Buenas tardes muchachos, como dice la conferencia de prensa al técnico Javier Sanguinelli, primera pregunta, Carlos Vázquez, la pelota al mío. Hola profesor, un balance de este partido, si bien no se llevo una buena imagen por parte del equipo, ¿qué sensaciones en esta despreocupación pensando en que ya se perdió, todavía no se resuelve el tema de la Supercopa, el partido ante Pobre López Calama y hoy la imagen mostrada acá en Tartuano? Mirá, me parece que la imagen no es consecuente con el resultado, si vos analizás el resultado va a ser muy difícil que podamos ponernos de acuerdo. Un equipo que le generó no menos de siete situaciones muy claras de gol contra un equipo que prácticamente salió cabezazos y soltaron en un partido largo, hicimos todo para ganarlo, hicimos todo, desde todo punto de vista, el equipo rival no tuvo posibilidades nunca de juego, siempre tuvimos el balón, llegamos por los costados, llegamos por el centro, tuvimos situaciones muy claras, esto se maneja por efectividad, y a veces, si nosotros solamente miramos el resultado, obviamente que no vamos a ser preocupados, pero no me veo preocupado por la forma que jugó el equipo. ¿Siente que le falta algo pensando también en que aún quedan las fechas para cerrar el libre pase? No, mirá, en cuanto a la constitución, el plantel, nosotros nos adecuamos a lo que nos damos, ¿sí? Nos faltó efectividad hoy, esto es una realidad, si el partido hubiese terminado a favor nuestro, hoy el análisis tuyo a lo mejor hubiese sido otro. Perfecto, siguiente pregunta, Sergio Boyacosta, Radio Cooperativa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Hay una mirada, eso sí, eventualmente, que preocupa porque el equipo decae en la primera media hora del segundo tiempo. Primero ustedes sometieron bien a Calera, se generaron varias opciones, pero da la sensación que hubo una laguna en ese segundo tiempo, Maxi, a lo mejor, no pasó tanto como si lo vimos en el primer tiempo, ¿no? Quizás ellos al poner una línea de 5 tuvieron más control, pero teníamos el control del partido constantemente, porque la pelota la teníamos nosotros, no le dábamos posibilidad a Calera salir nunca. Después, obviamente, que a veces cuando tenés dos líneas de casi una de 5 y una de 4, a veces es difícil poder someterlo y generarle situaciones, porque tienen que ser muy precisos las porciones del campo, cada vez se achican más. Pero así todo, el equipo siempre intentó una forma, pero desgraciadamente todas las explicaciones que pueda dar, poco tienen que hacer, porque no me gusta poner excusas, el responsable es que a lo mejor el equipo no haya ganado, es uno. Perfecto, siguiente pregunta, Vicente Reyes, aceleros.info. Profesor, en un momento en donde solo se descartaba la baja de Felipe López y López Obrera, ¿a qué se deben la no nómina de Claudio Torres, López Obrera Sano y también de António Nacifo? Porque tenemos 33 jugadores en el plantel, y uno tiene la potestad de poder resolver. Para algunos partidos tendremos algunas condiciones, otros otras otras. ¿Y se debe la corrupción? No, no. ¿Cuál es la corrupción? Sí, sí, sí. Muchas gracias, siguiente pregunta, Franco Fiorro, de Netsport. Profesor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias al resultado. Quiero preguntar acerca de este ranking que ha tenido en su proceso dentro de Guachipato. Han tenido varios partidos amistosos, en los cuales el equipo también ha tenido resultados positivos, como Hans Pantasturo Fernández Vial, el dentro de la práctica, el nulense. También han tenido los partidos oficiales, Supercopa ya, 80 minutos disputados, que se suspendieron. Primero partido con Cobreloa, partido amistoso con la U. Y todavía no logra su primer triunfo de manera oficial. Es algo que quizás le preocupe, es algo que quizás es para, no sé si llamar el término correcto de ansiedad para el equipo, pero es algo que están buscando de manera anhelada, porque no se le ha podido dar, pese a que lo pese a ver el partido por bastantes pasos. Sí, a veces sí. Me hubiese ido más preocupado si hubiésemos jugado a lo mejor como el segundo tiempo de Cobreloa. Esa es una realidad. Después, obviamente, poner excusas sobre el resultado, el rival tuvo la efectividad que nosotros no tuvimos. Perfecto. Última pregunta. Sergio Becosta, Radio Cooperativa. Sí, vienen semanas complejas, ¿no? Son visitas que van a ser muy duras, ante Colocón, ante Pobresal, el tema físico también. ¿Hay un tema, a lo mejor, que uno pueda analizar de manera especial sobre este tema de las lesiones de Claudio en particular? Lo de Claudio y lo de Pipe fueron cuestiones traumáticas, no son cuestiones físicas. ¿Claudio venía arrastrando? Sí, venía después de entrar en calor contra la Universidad de Chile, ahí tuvo un inconveniente su ligamento medial y lo de Pipe fue, bueno, la caída que tuvo el partido contra Cobreloa. Ok, perfecto. Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.